Música Hola a todos estamos aquí de vuelta en el canal Ahora con un nuevo videito de Skywars Y ya me apetecía hacer un videito de Skywars Así que Continuemos en esta partida tan maravillosa A ver que tal nos sale esta partida Y bueno Nos tocó un mapa No muy bonito que digamos Pero Bueno De algo a nada no se le puede dar jamás Todo esto Bueno pues ya vimos que nos tocó algo Mierda por así decirlo Entre comillas Bueno nos ponemos el peto Botitas Tenemos dos petos de malla Tenemos manzana Tenemos 56 bloques de piedra Lisa me parece Uy Estaría bien que Estaría bien tirarlo Pero no Creo que no Hay que ser un suscriptor por ahí Tal cual Ok Allá está otro Está Creo que está revisando los cofres Si está revisando los cofres Bueno Nosotros continuamos por este camino Me da mucho pendiente Porque Se nos está quedando viendo Y Bueno Creo que es un suscriptor Me parece que Si es un suscriptor Así que bueno Voy a tratar de De hacer la El puente Un poco más rápido A ver si no me caigo Aunque siento que si me voy a caer Así que Bueno Está Con ese tipo Está con ese tipo Está entretenido En lo que yo Hago el puente Aunque no me debo de confiar Para nada Así que Está Si le van a llegar Le van a llegar tres Puede ser la posibilidad De que Que llegue bien A la otra A la otra isla Ya lo tiraron O se cayó O quien sabe que pasa Pero Tengo que Llegar A la otra Isla A la otra isla Tengo que llegar Ay Me salvé He llegado Bueno Al menos de algo a nada Las fechas las dejo No 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 Ven acá Ven acá Exactamente Y Vamos a ver Que hay en el otro cofre Ok Ok Dos huevitos Al menos Para lanzarles Les voy a lanzar Mis dos huevos Y se van a caer Eso parece una polla Eso parece una polla Mmm Que puedo hacer Acá ya están unidos Los puentes Y yo no tengo Muchos Bloques Bueno Que Dios quiera Lo que Lo que Lo que quiera dar Ya quedamos Dos Cuatro Cinco jugadores Quedamos cinco jugadores Mmm Ay Casi me caigo Bueno Bueno Tres Cuatro Cinco Si se puede Voy por más bloques Por si las Moscas Esto se tarda Aquí paso Un lag O los extraterrestres Están en minecraft Bueno Creo que tengo que permanecer Una distancia Concreta Para que Para que se desvanezcan Las dos Las dos Los dos Los dos Los dos cofres De la madera Se convierta Bueno Creo que Hasta ahí llegó Mi piedra Mi piedra Liza Ok No me apetece Hacer esto Pero Quedamos Tres jugadores Si Tres jugadores Bueno Ocho bloquecitos Más No queda Mal Esto Es un puentecito Un puentecito Bonito Ok Ahí están peleando Estamos viendo que están peleando Uno le lanza un huevo Y el otro le lanza flechas Es algo No sé Raro Porque ¿Cómo le vas a lanzar un huevo? También puede servir Que Lo tires a la lava Pero no sirve de nada Porque si se sale Pues es eso Bueno Yo ya voy a llegar Me faltan cuatro bloquecitos Y Bueno 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 Creo que Está bajito ¿Me tiraré o no me tiraré? ¿Llegaré o no llegaré? Bueno Lo voy a tomar Si llegué Y Me parece que no me pasó nada Y Por fin Tengo arco Por fin Ok Las manzanitas Me las quedo Las manzanitas Me las quedo Las manzanitas Me las quedo Y Ok Creo que se dio cuenta Que estoy aquí Creo que se Ya se dio cuenta Que estoy aquí Ya se dio cuenta Que estoy aquí Uy Me dan unas ganas De De asesinarlo Bueno Voy a quitar El puentecito Uy Esos huevos Fallaron La flecha La flecha Tenemos a otro Pero Ese ahorita va a morir Si Está muriendo Está muriendo Le vamos a ayudar a morir No Chin 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 Ok No se espera de esta No se espera de esta Y lo flechamos Hasta que muere Hasta que Murió No No murió Si murió Lo flechamos Hasta que Muere Muere Gané Gané Oye Oye Este tipo Lo conozco Creo que Si Es un suscriptor Creí que nunca No encontraré A ningún Suscriptor Vamos a tomarles una foto Baby Ven Ven baby Soy tuya Bésame De lenguita Una buena foto Y otra buena foto Bueno Para que digan que no No soy gacho Y nada más Terminen el video Aquí Pues Vamos a aventarnos Suscriptor Creo que sí Sí Me parece que sí Bueno Les deseo suerte Les deseo suerte Y Que salga bien Les deseo suerte A todos Vamos a tomar Vamos a tomar esto Aunque Nada más voy a Querer Lo que es de hierro La armadura de hierro Y Veamos que Tenemos el casquito Esto Que son los pantalones Las botas de malla Y me parece Me parece Que aquí Estaba Aquí Aquí estaba No 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 Me parece Que tenía Que yo recuerde Tenía 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 Oh Quince huevos Quince huevos Va a ser para ti Uy Se salvó Te salvaste Y Moriste Dicen que son Esto no dura Para siempre Pero bueno Vemos que Allá el suscriptor Está Le echando al otro Le voy a mandar Saludos En el video Te mando saludos Y vamos a hacer Puentecito Esperemos que El suscriptor No nos mate Ya saben que Yo no quiero Team Ya saben que Yo no quiero Team Ya saben que Yo no deseo Team Pero bueno Creo que Nada más Quedamos el suscriptor Y yo O sea Es algo muy extraño Creo que Voy a tomar rápido Las cosas Al menos Una espada Me vendría Una espada Me vendría bien Una espada Me vendría bien Flechas Flechas Me está diciendo Que pelea de honor Se la daremos O no se la daremos Ustedes que opinan Hay que darle Una pelea de honor Ok Los huevos Los dejamos aquí Y creo que Ah no Ahí vienen Perdóname Pero tenemos Tienes que llegar hasta acá Así que Te dejo que llegues Hasta acá Y me voy a llevar esto Para que no lo tome él Uy Tardo mucho Tengo mucho Bug Bueno 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 Creo que Es hora de la pelea Pelea de honor Vamos Compa Compañero Te ayudo Me parece que no tiene espada Así que Compañero Creo que se bajó Le voy a dar una espada Te lanzo una espada Compañero Espero Te sirva Y bueno Hay que preparar bien esto Así que Ustedes que dicen Pelea de honor Pelea de honor Pelea de honor Bueno Pelea de honor Pelea de honor ¿Tú qué dices Pequeño suscriptor? ¿Tú qué dices Pequeño Suscriptor? Veamos qué dice Veamos qué dice Creo que Tenía peto Arriba Oh Lo quiere arriba Me está retando Oh Vamos 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 Arriba Nada más Que yo quiero un peto Porque Nada más me salen pantalones No No me sale Aquí tengo un peto Arriba 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 Ok Le preguntaré Que si Le pregunté Ahí Le pregunté ¿Quieres Preparar El campo? Ok Yo te ayudo a preparar el campo Compañero Porque así somos de buenos Los mexicanos Tenemos que ayudar A preparar el campo Que sea todo liso Compañero No te vayas a caer Bueno En lo que preparamos El campo Ah Así está bien Así está bien Ok Bueno Quitamos las orillas Y Ok Pelea de honor ¿Todo me saldrá bien? ¿Quién sabe? Recuérdeme como un héroe Si es que no sale bien Si me gana Perdón Si me gana Lo recordaría Como un héroe Así que Desenme Desenme suerte Si no Pues le deseo suerte Al suscriptor Vamos allá Creo que tengo que comer Un poquito Ya comimos Ok Comience en 3 2 1 Vamos Vamos Ya eso Vamos Vamos a eso Vamos a eso Vamos a eso Vamos a eso 1 2 3 4 5 Wow Yo no quería que ganara Yo no quería que ganara Yo no quería ganar Oh miren Aquí varios Varios este Jugadores Yo no quería ganar Pero así tenemos que ser ¿Nos aventamos otra? Si Nos aventamos otra ¿Por qué? ¿Por qué queremos? ¿Por qué? Porque somos así Chulos Y bien Estamos aquí de vuelta Ahora en otro mapita Si Ya Ya El último mapa El último mapa De Skywars Skywars Bueno Esperemos que Que todo salga bien Y Les deseo suerte A todos los jugadores Adiós Comienza Bueno Casi muero Casi muero Casi muero Asesinado Asesinado Torpemente El lava Bueno Acomodo esto Me pongo el casquito No se pronuncia el casco Se me traba la lengua Dejo aquí otro casco Y Bueno Tenemos 35 bloques ¿A por cuál vamos? Vamos a por allá O a por el Ah Creo que es el suscriptor Si me parece que es el suscriptor Bueno Vamos por ese Oh 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 Oye 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 Wow Vaya ¿Qué pasó aquí? O sea ¿Cómo lo maté? ¿Cómo? Vaya Me sorprendo Cada vez más No entiendo por qué Yo solo Vi que algo me pegaba Y Me parece que si estamos con la chica Que es Megavist Megavit Megavist Y Bueno Megavist Y El pequeño suscriptor El pequeño suscriptor sigue Se acaba de caer Megavist Y quedamos Creo que otra vez el suscriptor y yo Si Así es Así es Así de 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 chulos somos nosotros Si Y bueno Esperemos Bueno No esperemos Voy a ver Si puedo llegar al centro Ya iba a llegar a la otra isla Donde murió Megavist X De nuevo Si él Hasta el suscriptor me Parece que Está aquí No He muerto torpemente Bueno A veces se gana A veces se pierde Digo Quítate de en medio A veces se pierde Bueno Espero que les haya gustado Este Este Estas peleas Con el pequeño suscriptor Saludos a ti DDG DDG Minecraft Que me imagino Que Me estarás viendo Y jugaste por fin Conmigo Con de peludo Has jugado con de peludo La verdad No soy muy bueno No soy muy bueno Jugando Pero bueno Les mando un saludo A todos Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!